Muy bien, aquí estamos nuevamente ya con nuestro relleno, nuestro picadillo frío. Le vamos a agregar huevo picado a nuestro picadillo y vamos a agregarle nuestras pasas sin semillas. Entonces, de esta manera nos vamos a ir al armado de nuestras empanadas. Ya tengo por aquí las tapitas, vamos a disponerla en el borde de la mesada. Vamos a trasladar entonces nuestro relleno acá. Ahí mordemos un poquito de pasa de uva y huevo también. Es una empanada rápida, bastante creativa y interesante para que aprendan a hacer en casa y lo compartan con toda la familia. Fíjate, acá tengo un poquito de huevo batido con un pincel. También puede ser con agua esta parte de la técnica. Pincelamos en el lateral solamente la mitad, no toda la vuelta sino la mitad. Plegamos. Fíjate que lo hago en serie. Estiro las tapitas, coloco el relleno, pincelo y cierro. En esos momentos, esos tiempos vamos a ir cuidándolo para ir ganando rapidez en nuestra cocina. Que es importante, por allí tenemos poco tiempo y esto nos ayuda. Una vez que cerramos ahí, vamos a hacerle un remate acá para evitar que se escapen los jugos y que se escape parte del relleno. Y ya podemos salir a hacer un pliegue. Fíjate, acá tenemos un pliegue por ahí distinto, que la podemos presentar esta empanada así paradita. Y así nos vamos a ir entonces pintándola a nuestro horno. Pintamos, más o menos, horno fuerte, más o menos unos 3 a 5 minutos. Vamos a tener ya doradas estas empanadas. Vamos a acompañar estas empanadas de pollo con este Chenin 2010. El vino blanco va acompañado de las preparaciones, pero bien frío. Acá tengo un plato que le he puesto un poquitito de magia y un poquito de aceite mezclado con pimentón. Como para darle un poquito de presentación. Siempre digo yo, hay que darle una vueltita de rosca a las presentaciones. No cuesta nada y siempre quedamos bien. Bien, señores, nos vemos el próximo programa en Más Cocina con Identidad. Acordate, si querés estudiar gastronomía, vos que estás allí. Aquí en Oliva Malbec, en nuestro Instituto de Gastronomía en Olascoaga, el 474. Acordate que los programas pasados ya los tenemos en YouTube, en Cocina con Identidad. Ahí los tenés a todos. Gente, familia, nos vemos hasta el próximo programa en Más Cocina con Identidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina